Donald Trump desiste de ofrecer el discurso anual de la Unión el 29 de enero, la fecha que estaba prevista. Mientras continuaba el cierre de gobierno, Nancy Pelosi me pidió dar el discurso de la Unión. Yo estuve de acuerdo, luego ella cambió de opinión debido al cierre, sugiriendo que se hiciera después. Esta es su prerrogativa, yo daré el discurso cuando termine el cierre de gobierno. Trump agregó que no buscará locaciones distintas al Congreso para realizar el discurso. Horas antes había calificado como una desgracia la decisión de Pelosi de cancelar el evento. Nancy Pelosi, conociendo estos hechos y sabiendo que es algo que ella no puede ganar, simplemente sale y dice cancelemos por primera vez en la historia de nuestro país el discurso de la Unión. Es una desgracia. La líder demócrata insistió en discutir una nueva fecha al argumentar que con el cierre de gobierno no hay recursos para la seguridad durante el discurso. Hemos dicho claramente desde el principio y cuando le escribí por segunda vez que debido a que el gobierno está cerrado, que trabajemos juntos en una fecha mutuamente acordada cuando podamos darle la bienvenida al Capitolio para tener un discurso de la Unión. El gobierno aún está cerrado y yo todavía hago la oferta. La disputa se dio en medio de los desacuerdos en el Congreso para aprobar los recursos que financien el prometido muro fronterizo de Trump, situación que ha llevado al cierre de gobierno más largo de la historia del país que lleva más de un mes.